Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe, mire, mientras Donald Trump incrementa en su popularidad, desafortunadamente, la vicepresidenta y ahora candidata a la presidencia Kamala Harris inmediatamente obtuvo el apoyo de una gran cantidad de delegados que necesita para consolidar su candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, precisamente. No solamente eso, en menos de 24 horas obtuvo el apoyo de varios donantes y consiguió recaudar, le digo, en menos de 24 horas, más de 83 millones de dólares. Miren lo que son las cosas, ¿no? Una cifra récord, no se había visto en mucho tiempo. Déjeme le comparto lo que publica el periódico El Universal con información de agencias. Dice Kamala Harris se consolida como posible candidata presidencial demócrata. No solo ha roto récord de recaudaciones, sino que tiene ya también el apoyo de más de 80% de los delegados que necesita para ser nominada. Ha sido una montaña rusa de emociones, dijo ayer la vicepresidenta estadounidense sobre la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera por la reelección y apoyarla a ella, anunciada el domingo. Ese mismo día, Harris dijo que buscaría ganarse y ganar la candidatura. El camino del exfiscal de California parece allanado. Hasta ahora, ninguna otra figura demócrata ha anunciado su intención de desafiar a Harris. Todos los gobernantes o gobernadores demócratas del país, 23 en total, han apoyado a Harris, incluyendo algunos que sonaban como posibles candidatos, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una de las estrellas emergentes del partido, quien también se descartó como compañera de fórmula de Harris, el gobernador de California, Gavin Newsom, el de Pennsylvania, Josh Shapiro, y el de Illinois, J.B. Pritzker. Al menos, 221 de los 260 demócratas en el Congreso de Estados Unidos también han apoyado la candidatura de Harris, incluida Nancy Pelosi, la influyente expresidenta de la Cámara de Representantes. Hoy, con inmenso orgullo y optimismo ilimitado en el futuro de nuestro país, respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos. Me apoyo entusiasta Kamala Harris para la presidencia, es oficial, personal y político, apuntó Pelosi. Harris se ha asegurado a sí mismo la lealtad de al menos 1,687 delegados de los 1,976 que necesita para asegurar su nominación, de acuerdo con una encuesta de la agencia Associated Press. Esto representa más del 80% con este rápido nivel de apoyo de tanto líderes del partido como de potenciales rivales, como también de delegados. Es prácticamente imposible que Harris se enfrente a oposición interna para lograr la candidatura a la Casa Blanca. Para sellar su buena suerte, dice el Universal, la vicepresidenta ha recibido más de 81 millones de dólares en sólo 24 horas desde que aceptó postularse como presidenta, un récord recaudatorio de esta campaña electoral. Hasta ahora el récord lo había establecido el presidente Donald Trump con 50 millones de dólares en las 24 horas posteriores a su intento de asesinato. Biden, por su lado, había recibido solamente 38 millones de dólares en su mejor día. Bueno, pues ahí están los donativos, ahí está la aceptación. También, bueno, se reportan en algunas encuestas que han realizado hasta el momento que de todas formas continúa por debajo Kamala Harris en cuanto a las preferencias frente a Donald Trump, pero la batalla aún está por comenzar. Y eso sí, es muy desafortunado que la Convención Nacional Demócrata vaya a ser hasta mediados de agosto, pues con esto van a estar perdiendo mucho tiempo. Pero ya se vienen también los debates de esto, de esto hay que estar muy, muy pendientes. Y ante... Gracias.